Mi impresión es muy favorable porque no es una inauguración de las que estoy acostumbrado al uso de esculturas donde va el alcalde, las fuerzas vivas del pueblo, te das la mano y luego vas a comer. Esto es como una celebración, es un día festivo y es muy bonito, a mí me parece que está muy bien el acto. Y luego respecto a la escultura estoy muy contento de cómo se ha desarrollado todo el proyecto, me he sentido muy apoyado y ahí tenéis la pieza para el resto. El lugar es muy digno, el asunto era haberla colocado en la campa donde están los yacimientos y ahí hubo problemas con el ayuntamiento. El caso es que todo lo que es el fosar de la pedrera es un único ámbito, entonces estamos dentro de ese único ámbito, estamos en una zona noble. Entonces yo creo que tenemos que estar contentos por el emplazamiento de la pieza, al final yo creo que hemos quedado contentos todos. A mí me cae muy simpático el movimiento porque en el fondo todos los artistas estamos trabajando a diario en la libertad y somos muy conscientes de cuáles son las trampas y trequiñuelas del establishment, del aparato. Entonces este movimiento me cae muy simpático. Incluso las últimas manifestaciones que han tenido, digamos violentas, pues tienden a desdibujar, pero no debemos perder el horizonte original y es que surge de una manera espontánea del pueblo. Y eso hay que valorarlo siempre, siempre hay que valorar cualquier manifestación que sale del pueblo de forma espontánea y que de alguna manera nos representa al sentir comunitario. Porque el apoyo mío no es el único, es que es generalizado. Es más, todo el mundo se quiere hacer la foto con ellos. Gracias, entonces.